Sebastián llama al hotel donde se está quedando Gaviota y el Dr. Salinas para preguntar por ellos. Y se da cuenta de que Salinas se está quedando en la habitación de al lado de Gaviota. La recepcionista le dice que con quien desea usted hablar y este no dice nada y le cuelga. Luego Gaviota y Salinas llegan a la recepción a pedir si tienen algún recado. Gaviota recibe unas notas de su madre mientras que Salinas no recibe nada. Salinas le dice a Gaviota que qué bueno recibir mensajes, en cambio a él ni siquiera una mala noticia. La recepcionista les dice que también ha llamado a un señor a preguntar por ellos dos. Gaviota le pregunta que cómo se llama y este dice que no sabe porque él no le dice el nombre. Obviamente Gaviota se da cuenta que es Sebastián. Gaviota le dice a Salinas que basura la habitación y que luego se reúne con ustedes. Mientras aprovecha para llamar a Sebastián. En ese momento llama Sebastián y Gaviota le quita el teléfono a la recepcionista y sigue conversando con Sebastián. Este no se da cuenta, pero Gaviota le dice que si quiere llama a un empleado para ver qué está haciendo Gaviota con el botones. Gaviota le dice que a él sí le va a salir muy caro esa llamadera de larga distancia y que encima averiguar bobadas. Le dice que por qué no la llama a ella directamente y se las pregunta. Gaviota le dice que si ya revisó el itinerario para ver si ya había terminado el día de ellos. Sebastián le dice que él ni siquiera tiene el itinerario, pero se imagina que ahora ya va a iniciar la noche romántica entre el jefe y la asistente. Gaviota le dice que a eso es que llama a mortificarle la vida y Sebastián le responde que no se preocupe, que no quiere arruinarle la noche. Le dice que sólo llamó para decirle que ya tiene todo listo para que le hagan un almuerzo en la hacienda y la trilladora. Gaviota le pregunta que si no va a entrar. Sebastián le dice que los intrusos son muy molestos y Gaviota le dice que ella no piensa entrar a esa cena. Gaviota le dice que él tiene que estar ahí porque tiene que atenderlos. Gaviota le dice además que si él no está, ella no va a estar porque ella no es bienvenida en esa hacienda. Sebastián le dice que la misma abuela aprobó su visita a la hacienda y que se divierta esta noche y le cuelga el teléfono muy enojado. Gaviota le dice que la misma abuela aprobó su visita a la hacienda y que se divierta la misma.